me estoy escondiendo bueno muy buenas chavales bienvenidos a un nuevo vídeo es el segundo escondite parkour contra youtubers que hace animalice bienvenido una vez más al canal la pena de esto que claro escondite parkour contra youtube pero no venimos a su casa digamos que su casa la conoce bastante no sé no sólo eso sino que le he preguntado y cuántos escondites habéis grabado aquí ahora lo he hecho seis o siete mínimo ya porque todo el mundo que viene quiere hacer un escondite no entiendo por qué pero tú dirías que están todos los escondites hechos yo creo que a nuestro nivel sí pero claro tenemos aquí a la segura que se esconde detrás de una baldosa si quieres o sea lo peor es que es literal lo de la baldosa es literal bueno decirte yo te digo de verdad no he visto los vídeos o sea que puedes repetir escondites que no voy a hacer lo típico de ha visto el vídeo puede ser aquí no sé nada vengo a ciegas o sea he dicho escondite de hecho le he dicho para antes grabar me ha dado una vuelta reconocimiento vale he chequeado varias cosas a lo mejor coincidimos en alguno imagina eso pasa a veces que digo que te escondite está de puta madre y luego que se esconde yo voy ahí y yo te copia tan rápido creo que yo me voy a esconder ahí así que te explico cómo lo hacemos nosotros vale en este caso serían cinco rondas vale el primero que llegue a tres victorias ganamos turnando si me escondo yo primero luego te escondes tú y así vale que llegan a tres victorias ganas grandes de un minuto un minuto para esconderse un minuto para pillar que buena vale victoria es o que no te pillan o pillar no claro por ejemplo yo me escondo y tú me pilla una victoria y si no me pilla evidentemente por la victoria para mí deciros norma muy rápida dentro de la casa no se puede y por lo que me ha comentado tejados tampoco yo sé que estáis deseando al subete al tejado tenemos que omitirlo vale estamos a suertes el que gana elige si pillo si se esconde venga la primera es papel o tijeras esto ya la victoria moral ya la tengo venga me escondo yo de primera de una de una vale vamos a explicar dónde se cuenta vale yo voy tú te vas a encargar es parte que conforme lo he dicho estaba riendo vas a ser el juez por reírme te vas a encargar del tiempo que estás reído con la risilla esa de que haces trampa y eso que ni juegas imagínate es mi risa de siempre así te confundo que sepas que la derrota contra los youtubers en la casa de barcelona hace siete meses de eso ya me estás echando encima ya aléjate hay rencor porque esa derrota reconoce lo digo públicamente fue tu culpa no fue tu culpa puede que no haya sido del todo no es que te escondas más lo que hiciste fue de loco vale bro te invito a mi coche muchísimas gracias de nada yo voy tú te vas a quedar con la persona que pille siempre se queda te puedes quedar ahí te puedes poner el asiento de piloto y todo en este minuto no no eso no venga vamos 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 con todo mi dolor me va a quitar estas pedazos de sudadera lr amarilla fluorescente donde se va a conseguir un punto de seguridad lr puntocom en 24 horas chavales sudaderas nuevas hay sudaderas nuevas bicolor hay de todo en 24 horas esta sudadera es mi favorita actualmente pero si me escondo en mi pero cierre esta ventana y no quiero hacer hacer nada no te preocupes hasta luego venga hostia hace frío eh vale corre 3 2 1 1 espero que no hagan trampa es que literalmente si están haciendo trampa me van a ver mientras tengo los panes arrancamos y nos vamos lo dejamos aquí vale he visto un sitio y literalmente no sé si entro es aquí detrás claro con la sudadera era imposible vamos a probar yo nunca he suelo ser el que busca siempre suelo ser el que me esconde pero tengo un poco de miedo porque es que alex se puede esconder donde quiera literalmente pero tenemos cuatro que a 55 ya hace dos segundos y para que no vean los pies ahora lo paro 1 a espera lo paro 3 no no toca dejar abierto que no tengo las llaves para recorrer corre 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 dios el escondite es buenísimo empezamos fuertes aquí no sé si soy consciente de donde estoy literalmente sería muy típico no creo a ver sería un poco patético esconderse aquí la verdad nada 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 no es que tampoco eh unos árboles no oa tío sería increíble encima que es que no estoy de pie estoy haciendo aquí físico yo creo que va a flipar cuando me vea imposible imposible es que a ver que es que esto está muy pequeño es que joder tío que no nos da el cardio para llegar al otro lado ay mi costilla ay se me acaba de meter una rama por el oído dios me estoy agobiando ya eh que locura 5 4 3 2 1 el tiempo pasa ya pero tiene que estar en la otra punta de la casa vamos no no estoy fuera pero dónde estás ¿Cómo te has metido ahí, tío? No me lo puedo creer, tío ¡Eh, Victoria! Es que yo jamás me hubiera escondido ahí, tío Es que es un guarro, siempre va a la difícil Pues a ver si puedo salir, espérate ¡Ostras! ¡Mutad, eh! Acaba de hacer como una tortuga Se ha metido la cabeza dentro del cuerpo, eh Mírale, eh Ahora sale todo el cuerpo lleno de heridas ¿Dirás que me he currado la primera ronda? Joder, que ese chaval, madre mía, increíble Bro, se veía de fuera algo, aunque mirase Nada, no se veía nada De verdad, que mira para acá y no Es que estaba... Tío, escúchame, aquí detrás, eh Bueno, que te ha aparecido la primera ronda Por total, de verdad que jamás había visto a nadie esconderse así, macho O sea, empezamos con un escondite nuevo que nadie ha hecho Sí, sí, totalmente El nivel, que está fuerte Te prometo que soy legal, no hago trampa ni nada A mí me gusta si gano, hacerlo bien Y si pierdo, perdé A lo igual, no te preocupes, eh Joder, tío, por fin un rival digno Bien, bien, por fin No te lo mereces No te lo mereces Fuera Pues nada, eh Yo me voy a lo mío Darle ahí el play al tiempo Ya, corre, corre Ya Yo con mi sudadera preciosa Es que me tengo que tumbar Porque si no veo, tío Pues sí Vale, creo que sé dónde me voy a esconder Pero voy a alejarme un poco Para que por si acaso me están oyendo todavía Voy a esconderme, chavales Detrás de esta pancarta Hay como una puerta Vais a flipar Hostia, tengo la oreja helada Claro que me he quitado la sudadera Madrid a esta fecha Bueno, el pantalón La sudadera no te caleta mucho las orejas Yo tampoco Vale, o sea Si me meto por aquí Es que esto es increíble Aquí ya me escondí una vez en un escondite Pero como me ha dicho que no lo vio Da igual Vale, me estoy metiendo por aquí Esto está lleno de mierda Vale, vais a flipar, eh Y es que resulta Que por aquí Hay una pequeña compuerta Madre mía Esto es como un almacén Por aquí estas que me pillan O sea Estoy encima tapado con esto Yo creo que aquí De verdad Que no me pillan ni de coña Claro, la gente abajo No se da Mira, mira, mira Si se... Los poros de la piel así De frío Yo voy todo el año En pantalón corto Todo el año Entonces veis los vídeos Y abajo os parece que estoy siempre en agosto Pero no No es así A ver Sería muy guarro Cerrar aquí Pero Bueno Voy a callarme Que creo que ya están viniendo A ver si le pego por ahí encima Si salen le pego, eh Vale Oye, que le he dado ya Le he dado ya Vamos Pero no se quiere Vale, vale Ya están viniendo Acabo de escuchar Como cerraban las puertas del coche Pero no corras tanto, cabrón Ay, mi costilla Eh, es verdad Esto es muy simple, ¿no? Bueno, una mala Me puedo poner aquí a pintar esto Si me aburro Si no me pillan Oye, que se me parto un tobillo Junta fina porcelánica Bueno, pues voy a ser aquí Bricomaníaco aquí Mientras Vamos Que queda poco ¿Dónde vas? Yo no me meto ahí, eh Te quedan 15 segundos, eh Acaban de cesar por aquí Y no me han visto Claro, ¿cómo me van a ver, no? Pero que Me siento como el cámara Del último superviviente Madre mía, chaval Es que no me hace falta Ni meterme Ni por aquí Ni nada O sea, ya con esto Estoy súper cubierto, eh Eh, ya está, ya está Finiquitao Joder Están por ahí Es que están que Estas que me encuentran, chavales Pero, hasta la quina está ahí, tío Pues te falta Porque eres un lento Tienes que correr más Esa te pega, tío, Joey Ya Vaya bola Chavales, 30.000 likes Y nos metemos todos ahí dentro ¿Cuántos entramos ahí dentro? 30.000 likes Joey hace cardio Ya está 1-1 Hola Hola ¿De verdad? Qué bien te estoy No Qué bien te estoy arriba Acabas de asomar el periscopio Aquí hoy Hola ¿Sabéis cómo entrar? Buenos días Aquí estoy Te lo juro que esto era imposible, tío O sea, vais a flipar, eh Estoy aquí en el almacén, tío ¿A dónde la es? A un almacén A un almacén con mazo de cosas encima, eh Bueno, 1-1 Esas cosas de saber que la casa, en verdad A ver, claro Esto es un escondite que ya conocías de antes Aquí esto ya lo he dicho, que ya me lo conocía Aquí me escondí una vez ya ¿Te pillaron? Eh, sí, me pilló Paul Porque vive en la casa también Correcto Yo creo que me dejaste a lo mejor dos o tres minutos más Y no te pillo tampoco, eh Bueno, ni de coña, ni de coña, eh O sea, he pasado por aquí y he visto esto pegándose Sí, sí, os he escuchado Te os juro que pensaba que me ibas a pillar en ese momento Pero qué va Bueno 1-1 Muy buena, bro Vale, ronda de desempate Está muy decisiva, eh Mucha, mucho Esta es muy buena Vale, Joey, estás Tiempo Ya Venga Vamos, vamos ¿Para dónde voy? No sabe ni para dónde ir, eh Va corriendo por ahí Va corriendo por ahí, acuérdate Por ahí, eh Acuérdemonos Vale He tirado por aquí porque me ha visto tirando para acá Pero realmente voy ahí Ha dado mucho mal rollo donde te has escondido ahora, eh Sí, ¿no? Porque me ha hablado literalmente el cartel Hola ¡Uuuh! Era imposible, era imposible la de venir y verlo Es un sitio que, a ver Para mi gusto, no es de los mejores ni mucho menos Pero es una zona que está Tan a la vista Que puede que ni entres Vale, ¿me puedes hacer una idea? ¿De dónde puede ser? Porque no creo que se haya escondido ahora En la matarlas otra vez Eso es imposible Entonces puede que haya ido A la zona del billar y el ping-pong y tal Ahí hay muchos escondites, eh ¿Eso cuenta como fuera? Sí, eso me has dicho que valía también ¿Sí? Sí, sí O sea, estaba O aquí el baño El baño, rollo Dejad la puerta abierta Estoy exagerado Mira cuando hay aquí en esta esquimilla Dios, como corre, tío Vale, me ha dado pasión Estaba muertísimo, eh ¿Ya? Sí ¿Estás ready? Estoy muy ready, eh ¡Ya! ¡Vamos, vamos! Dios, la pedazo de araña que hay ahí Corre, corre, corre Tú sí que puedes correr Este hay que pillarlo Este tiene que perder Me va a pillar Es que es tan segurenta esta zona, tío Debajo a la mesa ¿Te imaginas? ¿La piscina? No, aquí ya me ha mirado Por ahí es un sitio que debería haber probado ¿Está bien? Sí ¿Te imaginas detrás de aquí? No, 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 no ¿Qué va? Nada ¡Qué susto me ha dado! ¡Pero te lo juro que me he visto aquí! ¡Pero te lo juro que me he visto aquí! ¡El Ayuwaki! Tendría que haber probado el escondite antes de meterme Porque en cuanto me he metido Y he visto La visibilidad que hay por ahí He dicho Oye, pero ya está ganado, ¿no? Sí, sí, claro Sí 2-1 Mierda Mierda, qué cagada más grande Venga, sal de ahí, perdedor Perdedor Ay, pedazo de araña En serio Calla, calla No te lo traigas La mano te lo halla, sí Vale Si ganas 3-1 Ganas el escondite de hoy ¿En serio? Sí Ostras Estoy nervioso, ¿eh? O sea, el sitio va a ser increíble O sea, no me vas a encontrar ni de coña No voy a decir nada Joey, ¿estás preparado para correr como un desgraciado detrás mí? No No ¿Te voy a tapar yo? Pues tapame ¡Ya, corre, corre! ¡Ya, corre! 3 Vale, chavos No miréis No, no, no estoy mirando Toma Pues si sabes que no hago trampa, bro Da igual, da igual Vale, déjame respirar, ¿no? No Es que, tío, me van a ver, tío Me quiero subir A ese tejado de ahí Pero me van a ver Vale, ahora que no está mirando ¿Por dónde me metes? ¿Por qué? ¿Por dónde meterme, tío? Vale, me voy a ir por aquí Vale, tengo un minuto, tío No sé si me va a dar tiempo, ¿eh? Espero que no esté mirando Espero que no esté... Vale La idea es subirse por esta valla de aquí Hasta ahí Así que a ver cómo lo hago Me ha dejado un poco de córnea Vale, chavales No sé ni cómo lo estoy haciendo Vale, esto está lleno de mierda, literalmente Uf Ostras, está alto, ¿eh? Voy para arriba Madre mía Madre mía Me quedo Esto es un tramposo, tío Ya se ha quitado una La norma número uno Que es tener tres chaquetas en la cara Para no ver Me la he saltado, ¿verdad? Aquí me quedo Madre mía, chavales ¿Dónde estoy subido, tío? Aquí no me lo puedo creer Aquí lo bueno es que les oigo en todo momento Y les veo, de hecho, también Vale, ¿ready? ¿Ya? Espera, espera, espera O sea, yo en mi vida me imaginaba Haberme subido aquí Que me voy a caer, chavales ¡Sí, corre! ¡Ah, mierda! ¡La puerta! Ya saben, ya saben, chavales Vale, vale Bro Ha sido muy lamentable esto, te lo juro Estaba yo escuchando algo metálico y digo No sé Una ardilla o algo Yo no lo he esperado, Perlu Así, bro, o sea, míralo Una ardilla Que estaba así Que no es que se haya levantado ahora Estaba así Mira qué pose No, es que estaba así O sea, yo estaba a gusto, ¿eh? Yo estaba... Bro, real que esto era el escondite que ha dicho Que, vamos, que no lo he pillado ni de coña Te lo juro que mi cabeza era súper épico, tío O sea, mi cabeza era una locura Además Espérate, esto significa Dos a dos Dos, dos, el desempate Desempate épico Y me escondo yo Encima te escondes tú Yo no creo que gane ya Eh, tío, se me ha acelerado el pulso y todo Otra vez, tío Te ha ganado un 3-0 así Un 3-1 en plan, tranquilo Pero siempre el nervio hasta el final, tío El 3-0 ya lo has hecho conmigo Ya, bro, ¿eh? Sí, eso puede... Puedes bajar de ahí cuando quieras Por favor Última ronda Vale, es que te escondes tú Ah, coño, que me escondo yo Vale, si quieres hacerme así, gano yo Hostia Vale, vale, pues... Venga, tírales Ronda definitiva Aquí se decide todo Aquí sigue Eres un buen contrincante Me está gustando jugar contigo Pero espero ganarte Igual te digo Vale, grabando, Joey ¿Qué? Oye, ha ido corriendo otra vez para allá No sé, a lo mejor lo ha hecho para desvistar ya Yo no me he equivocado Yo sabía que me escondía yo Lo que pasa es que necesito la toalla Y no es para la piscina Os prometo que esto va a ser un escondite épico de cojones Que no me va a pillar Eso sí Posiblemente hasta me ponga malo Me voy a esconder Aquí dentro Mira, ahí está mosquito Y todo Arañas Y la toalla es para cuando salga Vamos con de aquí las cosas ¿Cuánto queda? Estoy deseando la ronda final, chavales Dios, por favor Yo creo que yo voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar Por favor, gánale Gánale, por favor Está helada El problema es aguantar aquí un puto minuto Vale, creo que voy a esperar A escuchar lo que se acerca y meterme Vamos a salir, tía Y le voy a dar 10 segundos más tarde Sí, sí, sí Sí, pues vamos a salir con calma Vamos a salir con calma Lo meto por aquí No creo que esté allá Y en la caseta Por si acaso voy a mirar Oye Nunca se sabe Pero cuando miremos la caseta Le doy el botón Increíble 3, 2, 1 ¿Qué te acaba? Ah, ¿qué te acaba? Madre, la ha trancado Y todo ya Vale, aquí no está Pero oye Que si quieres estudiar un poco Economía de la empresa Bueno Puede Vale, vamos a buscarla Yo es que ya conozco una empresa Resubes los puntos Resubes los r.com No veas Eras más bonitas de internet Vale Eh, ahora que le do Ya, ahora sí que le do Vamos, vamos Ahora sí Vale Vale, vale, vale Bueno En esas hay que mirarlas No, vale Si se está aquí debajo Hay que adornar Vale Esas cosas se descubren así Quedan 10 segundos Lo voy a pausar Lo voy a pausar Vamos rápido Chavales Si no me merezco Todo el mundo se suscriba Y dejo un puto me gusta A mí me hubo 30.000 likes Para más conditas Y no sé lo que hacer ya No sé si me pillará o no Pero me estoy puto congelando Si lo que se acerca Me meto entero 6 Corre, corre, corre Es verdad Yo me hubo esto ahí Corre, corre No, cero No, cero No, cero No, cero No, cero Bro, me estoy helando Esto está helado Toma mi GoPro ¿Qué haces? Tomala, toma, toma Bro, miniatura Por favor que me muero, eh Tú puedes quitarte Mira, está rojo Que si estoy rojo, bro Y está rojo Tengo los huevos Que parecen dos cacahuetes Madre mía, chaval Vale Quiero hacer la otra Aquí Vamos, tienes que secarte Con algo, vamos Ah, bro Si, toma mis cosas Toma la toalla Que cabrón, tío Te has confundido aposta Ah, lo has hecho Para coger la toalla Última ronda Ah, coño Que me desconto yo Tío, qué cerdo Además En los últimos 5 segundos, tío Sí, tal cual, eh Bro, pero que encima O sea, no sé que estaba Tan, tan fría Porque he metido la mano Y he dicho Vale, está fría, está fría Pero cuando me metió hasta aquí, bro Qué locura De hecho No me he podido meter entero Porque no podía respirar Pero de hecho Tú me has visto, yo, güey, al final, creo Es que te he visto Y se me han puesto los ojos Como canicas, tío Bro, ¿qué te parece el escondite? Tío, flipante Te lo juro que hemos pensado Mil veces en escondernos ahí Y digo Nadie lo hará, nunca, tal Vale, llegará Vale, claro Primero Esta frase es como mucho Bueno, tío Quitando el escondite ese De la chimenea esa Que hacía una vergüenza El del seto Seguro que lo dejo para despistar también Seguro, seguro Sí, porque a veces el más zurdo A veces gana, eh Sí, sí Entre este y el del seto Pero este yo creo de verdad Que me he ganado Que la gente se suscriba Que hace un me gusta Que la ponen al máximo Para una revancha Porque yo creo que Pero yo no me voy a meter ahí más O sea, bueno, yo por lo menos Porque yo creo que Una revancha de YouTube Versus parkour Está muy guay Porque no estoy acostumbrado A gente tan zumbada, ¿no? Que haga estas cosas Claro, claro Es que es una locura, tío Incluso yo, ¿y tú que haces parkour? Bro, mira, toca el agua A mí me ha hecho gracia Bro, toca el agua Hostia, bro Está fuerte, eh Está helado Bro, sí, mira Grábame las tetas Mira los poros Mira, mira estos Los poros, bro Sí, está fresquito Así que, hermano Que estoy helado Que estoy helado Así que, chavales Me despido casi en pelotas Con una victoria La primera victoria De Skondita Parkour Contra youtubers Así que, tío, ¿qué tal? No sé, es que no tengo ni palabras, tío La verdad Un puñetazo Hay que darle aire ahí Para que se joda Que tiene calor Y te lo acordás Que también está en su red social De la descripción Echale un vistacillo Aunque ya lo conocéis Y aparte Ha sido un rival digno, eh Ha sido un rival digno Y limpio A mí me encanta jugar con gente así Me encanta ¿Ha hecho trampa, en serio? No, no, no ¿Qué trampa de qué? Es que ha guiñado el ojo este raro Mira, el viejo Es que he parpadeado con delay O sea, que a lo mejor Cuando vea el vídeo Me decepciona, ¿no? No, no, no Es que lo he dejado solo con Joe Es que no es malo Es culpa de Joe, muy seguro Bueno, que nada Vamos en el próximo Escondite Que siempre soy la de Dios Y eso Hasta la próxima Chavales ¿Qué? No doy todo Dios, bro Mira, es que decirte Que yo cuando me estaba metiendo No sé si se habrá podido grabar Porque estaba en post Girándome de ser Esto tiraba para abajo Entonces esto Que está súper afilado Pues me estaba cortando vivo Esto también cortaba O sea, una locura Como esto lo he dicho Después de la outro Los que hayas llegado Hasta aquí Una palabra Joe Voy a estar rara Una palabra clave Enciclopedia Enciclopedia Todo el mundo que comente Enciclopedia Dicionario Cuaderno rubio Lo que sea Tiene su corazón Para que la gente entre al vídeo Y digan ¿Qué es la gente de Wikipedia? De Enciclopedia Así sabemos Quienes son los reales Que se quedan después de la outro En plan Despedimos el vídeo Y se quedan hasta aquí Esos fieles Corazón que se llevan Y ahora voy a invitarme otra vez Para la miniatura Esto es de loco Dios mira Hasta mañana